Continuamos acá en la semana del Latin Grammy, tantos artistas, Ignacio Val. Sí, muy feliz de estar aquí en los botijones de la farándula, gracias por tu programa, estoy emocionadísimo, estamos haciendo un montón de entrevistas, así que feliz de estar acá. Gracias, y sobre todo, una semana llena de mucho trabajo, de promoción, ¿cómo estás? ¿Cómo se está yendo en esta semana del Latin Grammy? Mira, muy feliz, estoy promocionando un nuevo sencillo Fibre de Amor, y estamos súper ocupados para un artista venir, primero que nada, un evento así vale muchísimo, pero tengo la oportunidad de estar siendo recibido por todos ustedes, con mucho cariño, augureando mucha buena onda, estoy con muchos colegas, así que es una gran semana, así que que se venga todo el trabajo necesario, no hay problema, hemos venido. Oye, que se junte toda la crema innata de la música, ¿verdad? De la música latina. Así es, aparte de venir a ver, como tú dices ahorita, ver gente que realmente está haciendo cosas tan interesantes en el mundial, entonces es bueno venir y aprender, ¿no? Qué se debe hacer, qué no se debe hacer, conectar, creo mucho en eso, en venir a crear esas relaciones que el día de mañana por ahí, haciendo algo juntos, puede ser algo muy interesante, ¿me entiendes? Un dueto, algo, hay muchos artistas, buenísimo. Exacto, aparte conoces gente nueva, gente que ya está en el medio, y lo lindo es que estamos caminando y de repente te encuentras con artistas que admiras y súper chévere, la verdad. Por ahí las payasitas, ni fu ni fa, andan buscando hacer duetos con artistas, pero canciones infantiles, ¿te gustaría? Yo feliz, yo feliz de colaborar en cualquier cosa que tenga un buen, no sé, un buen mensaje, que tenga un buen sentido que hacer y el por qué, ¿no? La verdad que siempre abierto a colaborar con diferentes talentos. Platícanos, ¿de dónde vienes, tu música, de qué se trata esta canción, hasta dónde está llegando esta música tuya? Mira, yo soy de Bolivia, vivo en Los Ángeles ya hace 15 años, y este año está siendo quizás de los mejores años de mi carrera. Hemos sacado un EP que se llama Un Millón de Motivos, yo lo que hago es pop rock, y el año pasado con el equipo, viendo que está tan fuerte el género urbano, con todo respeto, me encanta, pero es algo que yo no creo que podría hacer. Decidimos hacer algo diferente, entonces le pusimos toques de vintage, mi influencia más grande son los 50, los 40, los 60, entonces este, si bien tiene el lado moderno, tiene ese toque vintage, como le llamo, ¿no? Súper bien, la gente lo ha recibido un montón, Fiebre de Amor es el tercer sencillo, y vamos a sacar un millón de motivos, que es el sencillo que le da el nombre al EP, el mes que viene, y la canción ya está en rotación, la están aceptando en diferentes charts, la gente le gusta, entonces, súper agradecido, ¿no? El ver que puedes hacer algo que te gusta y que la gente se conecta, pues, para un artista es uno de los motivos por los que se hace las cosas, ¿no? Así es, bueno, pues, deseamos todo lo mejor en esta semana de promoción aquí en el Latin Grammy, y que, pues, veas a todos esos artistas que tú admiras, y que quizás te llegue, no te llegue uno, ni dos, ni tres, pero muchos duetos en el futuro, ¿eh? Gracias, y aprovecho a los que están viendo a saludarlos, invitarlos a que nos siguen en las redes sociales, soy como Ignacio Val, como chica, en la que quieran, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, estamos en todas, y a ti, agradecerles a los botijones de la frándula, pueden tener el programa, soy Ignacio Val, los quiero más. Claro, claro, digo, no me despido, más bien, me despido acá desde la semana de Latin Grammy, aquí, en Las Vegas. Ahí está, ahí está. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.